A los televidentes le damos paso a una nota muy importante porque The Pratty sigue innovando y en esta ocasión para poder complacer al género masculino en nuestro segmento estilos les vamos a presentar las tendencias europeas y las prendas que podrán ustedes encontrar para siempre lucir en boda. Profil es una marca italiana nacida en Torino, posee 50 años de trayectoria vistiendo a niños y caballeros. Hemos estado trabajando en este proyecto desde hace un poquito más de un año, hemos incursionado o hemos analizado esta propuesta por varios tiempos con todo el equipo de compras, mercadeo de la empresa ya que siempre hemos querido meter una marca donde tenga un prestigio, por decirlo así, a precios cómodos, accesibles hacia el cliente. Colecciones formales y casuales es lo que trae este catálogo de prendas, camisas, sacos, blazers, polos, camisetas, bermudas y jeans. Rootsfields es una marca que está enfocada precisamente en los hombres, es una marca de ropa masculina, su estilo es muy cómodo, es formal, también es muy fresco y casual, tiene líneas para hombres, adultos y también para niños. Esta colección italiana se comercializa en toda Europa, Brasil, Panamá, México, Argentina y ahora en el Ecuador. Es una marca donde prevalece todo el concepto casual con un enfoque urbano y de moda y está dirigido hacia un segmento de 25 a 45 años, pero también cuenta con pintas para hombres formales que quieren verse bien, a la moda, cuenta con fits regulares, slim fit y es una marca que básicamente está preparada para vestir a cualquier tipo de hombre que quiera verse bien, fashion, casual, que quiera verse urbano. Esta marca se encuentra en todas las tiendas de Deprati y en su sitio virtual deprati.com